Referis, me da gusto encontrarles para hacer un recuento de la semana 12 de la NFL, plena recta final. Los Broncos de Denver pensaron que un empate era un mal negocio, terminaron perdiendo y por ahora, fuera de zona de calificación, los campeones van a tener una ruta complicada para meterse a playoffs y será difícil que sean campeones divisionales. Los Packers siguen con vida, tenían que ganar sí o sí, lo consiguieron ahora, pues faltan otras cinco victorias porque de otra manera veo muy complicado que puedan meterse a playoffs. Es un equipo peligroso, ya lo vimos, pero está metido en un lío y tendrá un camino, insisto, complicado para buscar llegar a la postemporada y confirmar evidentemente que de lejos, hoy por hoy, el equipo más regular, el equipo más completo y el que mejor hace las cosas son los Vaqueros de Dallas. Habrá que ver qué suerte tienen este jueves en su visita a Minnesota, pero no se ve quién puede interponerse entre la siembra número uno en la conferencia nacional y la escuadra de Jason Garrett. Referis, ¿qué opinan? Me interesa mucho escuchar sus puntos de vista. Buen día.